12 y media 12 12 y media 12 Hamburguesa Ensalada Yo Pizza Ponerse de acuerdo nunca fue tan fácil Nuevos menús individuales de Telepizza Lo que quieras Donde tú quieras Sí, sin duda, creo que todos éramos conscientes de que lo único que importaba era conseguir la victoria Conseguir darle la vuelta a esa situación negativa que arrastramos la semana pasada Y no, todos terminamos muy contentos, todos sabemos lo que sufrimos y la verdad que muy alegres después del partido Pienso que todos éramos conscientes de que necesitábamos los tres puntos, sobre todo por la clasificación, por las sensaciones que llevábamos Y creo que el equipo salió bien, el primer tiempo pienso que fuimos muy superiores a ellos Y sí que es verdad que el segundo tiempo ellos con un serio de cambios y el gol que metieron al inicio pues nos metieron atrás Nos hicieron un poco, no pudimos hacer nuestro juego Pero bueno, lo importante es que aún no estando bien pudimos mantener la portería a cero después del gol de ellos y conseguimos la victoria Sí, puede ser, al final nosotros somos personas y pasan muchas cosas por la cabeza Éramos conscientes de que no podíamos dejar pasar esta oportunidad porque estábamos ganando Sabíamos que no estábamos bien pero que no podíamos ni empatar ni ganar Que teníamos que, perdón, empatar ni perder, teníamos que ganar Y en este caso pues creo que haciendo otro tipo de fútbol Haciendo pues hincapié más en lo defensivo que en lo ofensivo Pues pudimos conseguir la victoria y en ese caso pues contentos Sí, pienso que la línea estaba siendo muy buena, creo que está siendo buena y tenemos que demostrar que lo de Gijón fue algo anecdótico Y en este caso pues creo que tenemos una buena oportunidad Vamos a Barcelona contra un rival que nos lo va a poner muy complicado Pero que creo que si hacemos bien las cosas tendremos opciones de ganar Sí, pienso que la línea es buena, creo que las ideas del míster son las adecuadas Nos lo ha hecho creer y en este caso pues creo que por esa línea tenemos que ir Todos pensamos que esa forma de juego, esa forma de plantar los partidos es la mejor para conseguir victorias Y eso tenemos que agarrarnos a tope, ¿no? A día de hoy todavía tenemos que seguir mirando más para abajo Porque al final somos conscientes de que necesitamos coger una buena racha Para poder alejarnos ya del todo de los puestos de abajo y esa es nuestra intención Para al final de temporada poder aspirar o mirar más para arriba, ¿no? Sí, estoy contento, la verdad que el míster me está dando cancha Me estoy sintiendo muy partícipe en los partidos y contento y sobre todo con muchas ganas De seguir en esta dinámica de poder estar muchos minutos en el campo Y sobre todo pues de intentar ayudar lo máximo posible al equipo que es lo principal, ¿no? Sí, tenemos un medio campo con mucha gente, mucha gente con muchos años y muchos partidos en primera división Y creo que es un puesto que realmente igual es donde más competencia hay a día de hoy Y la verdad que muy contentos porque eso al final hace que todos demos un paso adelante y todos querramos estar ahí, ¿no? Sí, al final son números que al final marcan mucho, ¿no? Yo siempre desde pequeño he soñado con jugar en la Real Incluso jugar muchos años y jugar muchos partidos y no sé, es llegar a hacer cifras que de pequeño había soñado Y que demuestran que al final lo difícil se suele decir que es mantenerte Y en este caso pues son números que te sintan de orgullo, ¿no? Sí, sería lo idóneo poder ir a Barcelona y poder celebrar dos cosas a la vez Sí, nunca se sabe si es bueno o malo jugar post Madrid, ¿no? Al final, como tú has dicho, viene con mucha confianza porque ha hecho un gran partido contra el Madrid O viene muy herido y al final los equipos que vienen o muy heridos o con mucha confianza suelen ser complicados Pero bueno, como te digo, ellos ahora vendrán heridos y juegan en casa y ellos también son conscientes de que tienen que ganar Porque tampoco están para tirar cohetes, así que va a ser un partido muy complicado Sí, tenemos que coger una racha positiva que este año nos ha costado coger dos o tres partidos consecutivos de ganar Que eso al final, eso es lo que te hace saltarte en la clasificación, ¿no? Tenemos que coger una buena racha, creo que tenemos una buena oportunidad y con esa intención tenemos que ir